hola vecina hola vecina y usted cómo se siente hoy bien mire vine a traerle la comida ahí esperándola estaba yo vecina si ya usted sabe nos vemos ahorita que voy a hacer algo también vaya con dios vecina gracias que sabe lo que me trajo la vecina me pedí de la cocina buenísimo y esto será que se confundió de plato pero son sus problemas no mío no déjame que lleve este dinero y el dinero será que yo lo dejé donde la vecina deja mi ave vecina vecina dígame a ver vecina vino a buscar la plata tan pronto no no yo vine a hacerle una preguntita fue nada más qué pasa vecina por si acaso tu novio si se me cayó un dinero algo dinero por aquí no vecino yo no vi nada y además usted sabe que si llevo cualquier cosa dinero algo que se le caiga a usted yo voy a llevar a llevárselo claro yo sé no por eso más yo vine a preguntarle usted sabe porque yo tenía un dinero para comprar unos medicamentos a madre mía entonces parece que lo boté yo no sé pero como yo nada más vine aquí está muy raro esto vecina porque usted sabe que cualquier cosa que llegue a mis manos suya yo se la doy para atrás incluso estaba fregando los platos para dárselo porque ya la comida me la comí no está bien guárdeme esos platos ahí yo voy a seguir buscando ver si se me cayen por ahí en el camino o algo pero está bien entonces me avisa cualquier cosa está bien gracias vecina yo lo siento por ella pero su error fue de ella no mío ese dinero me preguntará el vecino vecino hola bien mira por si acaso usted no vio por ahí un dinero que se me cayó no tengo miles de datos que limpiando tal dinero yo no he visto ningún dinero no me diga eso yo tenía un dinero para comprar un medicamento a la madre mía yo no sé si se me cayó en el transcurso que yo iba para allá o venían pero no sé pero cuidado de fuera con colmado yo no fui allí donde la vecina yo había una comida y ya no veo el dinero no sé que lo hice no sé si pero cuidado se le cayó cerca por ahí no sé bueno yo voy a ver a casa a ver si a ver si fue allá que lo dejó deje porque lo bien menos vecino pero lo sé yo no tengo ni una y no se lo prestará bien vecino gracias pero creo que la persona está colmado que no coge el teléfono voy a mandar vecino vecino dígame vecino dígame a ver vecino para que me llamo a ver si necesito tomar un favor de urgencia sí porque soy mejor colmado y no me lo cogen y yo necesito que usted me compre dos cervezas y dos de cigarrillos no pero es un problema venga yo la compro mire y tome y con lo que sobre coja siempre se aporte y mejora un palé 0 311 que usted está regalando si no usted me saca un palé anoche pero voy acá la vecina está como muy ansiosa y muy contenta cuando viene a ver fue verdad que se sacó ese palé y mira mandando a jugar en dos con dólares doña calle eso wow dios mío pero y dónde será que yo habré dejado ese dinero y mi mamá está muy enferma y yo sin ese dinero dios mío cómo será que lo habré votado pero déjame ir donde la vecina a ver si me lo presta vecina 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 y usted por aquí de nuevo qué le pasó hay vecino usted no sabe yo no he podido encontrar ese dinero hay no me diga eso eso me tiene muy mortificada a mí sí entonces mi madre está muy mal en la casa entonces yo yo no sé qué hacer usted no me lo puede prestar ese dinero hay vecina qué más quisiera yo que puede prestárselo claro si lo tuviera pero ahora mismo te pasa por una situación muy difícil no tengo ni un centavo y usted está viendo que está entre la comida hay vecina mire yo no sé qué voy a hacer porque mi madre está muy enferma de verdad yo no sé qué voy a hacer porque ese dinero yo no sé cómo se me pudo perder dios mío es dinero damento tanto de verdad él no puede servirle tan buena gente que usted conmigo yo quisiera poder ayudarla pero de verdad mira no tengo forma nada pero yo veré que hago entonces gracias como quieras pobre vecina yo no tengo la culpa de que ella me haya dado ese dinero y yo le voy a dar lo que ella me dio para atrás jamás yo tengo necesidad de también su problema de ella su mamá pero explícame mujer pero como así que tuvo está el dinero recuerda bien que se me dice es el dinero del medicamento de tu mamá bueno lamentablemente yo no tengo nada que hacer ahora mismo porque el dinero que yo tenía te lo entregué a ti bueno busca la forma de resolver bueno mira hablamos ahora que yo tengo que trabajar ok está bien está bien esta mujer se ha descuidado dios mío pero ven acá la comida de la vecina está ahí el plato que yo eche el dinero para que mi esposo no lo viera parece que fue el que yo le llevo a la vecina yo debería ver si la vecina no se ha comido la comida esa no pero verdad ella me dijo que ella comió y que hasta fregó los platos eso está raro déjame ya preguntarle a ver willy dios mío que no llega con ese mandado vecina 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 y ya resolvió no no pude resolver yo vine a preguntarle de casualidad usted asegura que usted no vio algo más en la comida no vecina la comida que usted siempre me trae esa fue la que yo vi me la comí es que yo creo que yo que o sea hubo un error porque mire yo le estaba sirviendo la comida a usted en un plato entonces en el otro plato yo eche el dinero del medicamento de mi mamá entonces parece que yo le traje el plato por equivocado vecina pero usted me está ofendiendo a mí me ofende que usted piense así de mí cómo usted va a pensar que yo usted va a traer ese plato con dinero y yo no lo voy a se lo voy a devolver no y aparte de eso vecina usted veniendo para una vez preguntando por el dinero cómo usted va a pensar que yo teniendo ese dinero no se lo voy a devolver no vecina yo sólo estoy diciendo porque como yo veo su comida ya y el plato que yo hice el dinero no está ahí entonces eso es lo que me cabe pensar a mí usted tiene que buscar mejor porque eso no es así yo no tengo dinero yo quisiera yo vecina para poder ayudarle a usted cómo te piensa eso vecina andé todos los colmados por ahí y no cogiendo a todos en ningún lado mira su vecino su dinero me fui no morita pero y ese dinero vecino eh 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 usted no ve que fue vecino que me lo dio cómo que se lo dio el vecino el vecino no me venga con ese cuento que yo lo estoy viendo ahí cuando él vino a traerle su dinero que es suyo no no ese dinero fue el que me lo trajo ahora que es de él ese dinero ese dinero es mío ese dinero fue el dinero que yo le traje en el plato pero cómo te va a pensar eso vecina en dólares están ese dinero cómo te va a pensar exacto en dólares están porque fui yo que se lo trae así en dólares y dónde están los otros porque fue más que yo traje en el plato no vecina yo más tengo eso cómo te va a pensar eso de mí vecina que yo no le he cogido dinero a usted cómo usted puede pensar eso mire vecina yo pensé que usted tenía un poquito más de conciencia porque usted veo por lo que yo estoy pasando con mi madre que está enferma ese dinero lo pedí yo que me lo envíen para yo poder hacer eso con mi madre que hasta se lo escondía mi esposo porque no tenía más dinero para eso y mire lo que usted está haciendo vecina eso no se hace pero yo vecina no no tú estás pensando mal usted está confundida busque por ahí porque ese dinero fue el vecino lo que me trajo a mí mira más son estos vecinos yo no tengo más mírelo ahí ese dinero es mío vecina yo nunca pensé que usted fuera así yo la considero yo la consideraba usted familia mía y mira lo que usted me está haciendo vecina de verdad yo nunca pensé que usted me haría eso nunca lo pensé eso de usted vecina vecina pero no pensé así de mí no quédese con el dinero yo se los regalo si usted cree que le va a beneficiar en algo usted se puede quedar con él que le aproveche y tú qué harías en este caso serías un mal vecino como yo lo fui en este lugar o harías lo correcto y devolverle el dinero a la vecina recuerda que los vecinos son nuestro primer familiar y el primer llamado de emergencia es el vecino que los responde cuídalos debemos de saber que los vecinos son nuestra primera familia siempre debemos ser honrados y agradecidos con las demás personas y y y y y y y y y